Laura Teresa Lucas Gómez, que hoy no está con nosotros, pero que está en el supremo cielo donde descansan las almas grandes con Jehová Dios. Nacida en Puerto López el 19 de julio de 1935, sus padres fueron el señor Roberto Lucas y la señora Rosa Gómez, quedando huérfana a muy temprana edad y quedando al cuidado de su crianza, de su abuelita Teresa Antonina Gómez Alca, a quien la llamó con el tiempo Mami Tere, y a la señora Sara Menéndez, que cariñosamente la llamó Mamá Sara. Desde su niñez y adolescencia le gustó mucho por la música, en veladas artísticas, en eventos de reina, es decir, era una mujer multifacética. Se casó a los 17 años con un hombre que fue agricultor, pescador y deportista, que se llama Pedro Celestino Vaque Macías, y juntos procrearon 16 hijos que detalló a continuación y que son los siguientes. Peter, Diany, Heriberto, Pedro, Rosendo, Guido, Oscar, Dagoberto, Enrique, Fulton, Rodolfo, Eddie, Degner, Félix, David, Yadira, Vaque Lucas, con 56 nietos, 45 bisnietos y un tataranieto. Dicho hogar tuvo que pasar muchas adversidades por criar a muchos hijos, darle alimentación, salud y educación. Laura Teresa Lucas Gómez fue excelente esposa, madre ejemplar, leal amiga, es decir, una dama en todo el sentido de la palabra, que sufrió mucho, que trabajó sin descanso, que se rompió el lomo, que ni siquiera diferenciaba el día y la noche, porque su objetivo y misión era llevarle el pan de cada día a todos sus hijos. Su vida la dedicó por entero a sus hijos y que trabajó mucho en entidades comerciales, fue una excelente panificadora en diferentes dulces, es decir, una mujer emprendedora, y de mucha fiel y abierta a los negocios, y fue ella quien catapultó al progreso y bienestar de mi querida familia, Vaque Lucas, pienso que es el mejor legado que deja a esta hermosa familia, que hoy nos honran con su presencia en esta mañana. Y yo como su bisnieto me siento y me sentiré orgulloso toda la vida al recordar a este gran ser maravilloso, inigualable e inalcanzable que dio la vida. Laura Teresa Lucas Gómez muere el 22 de febrero del 2007 en la parroquia Salam, a los 72 años de edad. Con este pequeño y significativo relato de biografía de mi bisabuela, Laura Teresa Lucas Gómez, quiero terminar agradeciendo a todos ustedes, autoridades del plantel, autoridades del GAC Puerto López, autoridades de la parroquia Salango, compañeros estudiantes, pueblo en general, y especialmente a mi querida familia por escucharme, señoras y señores.